todo se fue para el carajo lo mejor lo mejor que se inventaron tirar betas asi yo se que para el carajo el juego vamos a jugar division mira just case 3 que estuvo gratis en el resto vamos a jugarlo no gente llegamos team deathmatch eliminate all axis forces line them up the wagon la 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 ¡No! 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 Ya desde que empezó a jugar nos estaba buscando ¡Si! ¡No! ¡Se dice que es bien fast paced! ¡El fast paced es muy rápido! ¡Vamos! 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 ah seguro que él lo estaba sacando él lo estaba sacando eso se llama y 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 ¡Suscríbete! 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 Enemies, la mina no hizo nada. ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Esta mina no nos sale! La mina que no pone en el piso. Es una mierda. Enemies, ¡vamos! Estoy viendo el killcam y la bomba de la muerte y la bomba de la muerte ¡They're on the left! ¡Ahhh! ¡BOOM! Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ya viene con la maniquita otra vez ¡Mira! ¡Que jovens! ¡Que bueno! ¡Move out! Eliminate the enemy ¡Move out and take position! Hostiles inbound Toca ¡Enery down! ¡Taking fire! ¡Getien da! ¡Gracias! Ya, no sé como se supiera donde uno está Yo me voy a poner una LNG y voy a asentarme en un sitio de campier ¡Gracias! Cargó dos veces y le dio tiempo a matar al tipo ¿Estás jugando todo en otro lado? ¿Tú no estabas conmigo? Me rompí el padrín Ya termine, eh No iba a jugar para los hueitos más y ya también No iba a jugar un poquito Ya vamos a hacer las dos Dove sea la LNG Dove sea la LNG Y ya es uno que no te caras Y ya es una acción que ya no te caras No va a jugar un poquito No, perdón No, 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 no No, 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 no No, no, no No. No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.